Los días 23 y 24 de octubre, en esta semana, la Universidad Nacional de Río Cuarto será sede de las séptimas Jornadas de Ciencia y Tecnología, organizadas por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Casa de Estudios, motivo por el cual hemos convocado a profesionales que vienen a contarnos respecto de esta propuesta. Está con nosotros Carmen Cholaki, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad, ¿no es cierto? Y organizadora también de la propuesta. Bueno, y también nos acompañan, nos vamos a presentar, Ezequiel Grassi, es agrónomo, también es investigador, docente de nuestra universidad, al igual que Pablo Tamioso, pero en este caso es veterinario, también nos acompaña, son quienes vienen a contarnos respecto de la propuesta. ¿Cómo se han preparado para esta instancia? Bueno, empezamos a prepararnos para esta instancia en particular desde principios de este año, tratando de realizar la séptima versión de estas jornadas que comenzaron a realizarse en nuestra facultad en el año 1983. Por lo tanto, bueno, cada vez que se organiza es un desafío muy importante para nuestra facultad, para nuestra unidad académica, porque es una instancia en la que mostramos, o la comunidad de la facultad muestra su producción científica y técnica. ¿Cuál es el presente de estas jornadas? ¿El presente de estas jornadas? Bueno, un poco, como decía Carmen, es tratar de reunir en una sola jornada todo lo que se ha venido haciendo, en este caso en los últimos seis años. La jornada anterior se había hecho en el año 2013. Y bueno, en función de eso, de lo que todos los docentes han presentado, se presentaron en total un total de 861 resúmenes, de los cuales 244 son inéditos para esta jornada y 588 fueron, o sea, son trabajos ya publicados que se vuelcan en esta jornada para que toda la comunidad pueda reconocer lo que se está haciendo. Dentro de esas, el total de esos trabajos se dividen en diferentes áreas temáticas y se hizo con Unirío Editora las actas del Congreso donde van a figurar todos los trabajos ya publicados. Una instancia que no es nada fácil, ¿no? ¿No? Presentar los avances, los resultados de las investigaciones, todo lo que se ha crecido, sobre todo teniendo en cuenta cómo la ciencia y la tecnología van creciendo, principalmente en los últimos tiempos, ¿no? Y esto se percibe no solamente en la agronomía, sino también en la medicina veterinaria. ¿Es así, Pablo? Sí, así es. Yo soy el editor responsable de la revista científica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Los trabajos inéditos que mencionaba Ezequiel van a ser publicados en un suplemento, digamos, con el número de la revista que sale a fin de año, en diciembre. Y bueno, contarte además que nuestra revista va a cumplir en diciembre dos años, vamos a publicar el cuarto número. Y bueno, ha tenido una muy buena recepción por parte de los autores, de los lectores, y bueno, invitar a que la lean. La revista no es la que permite ir mostrando los avances, los progresos en materia científica y técnica, ¿no? Sí, era una necesidad de la facultad que ya habíamos notado hace años, y bueno, hace dos años empezamos, digamos, emprendimos el desafío, pero bueno, con muchas satisfacciones. ¿Cómo se presenta la ciencia y la tecnología a través de una jornada? Sobre todo teniendo en cuenta que son solo dos días. Claro, en realidad es una jornada y media, porque es el día miércoles durante todo el día, y el día jueves hasta el mediodía. Bueno, sí, los tiempos se acortan, o sea, son cortos siempre, para poder mostrar todo lo que se produce en una unidad académica y en la nuestra en particular, porque justamente es un espacio en el cual se pretende mostrar no solo la producción a través de publicaciones en congresos, de las diferentes disciplinas de ambas carreras, ¿no? De agronomía como de medicina veterinaria, sino también avances de tesis de posgrado, de estudiantes de las carreras de posgrado que tiene nuestra facultad, y también de estudiantes de carreras de grado, de becarios. Y bueno, en esta versión, en la séptima versión, hemos intentado generar un espacio un poco mayor para que los miembros, los distintos grupos de investigación que conforman la unidad puedan mostrar también oralmente, no solo en pósters, porque, digamos, la forma más sencilla de mostrarlo es a través de pósters, pero en esta oportunidad también van a haber algunas presentaciones orales de trabajo, sobre todo de este grupo de trabajos inéditos, que sus autores lo van a, digamos, contar de manera oral. Ezequiel, en materia de agronomía, ¿cuáles son los temas que es necesario abordar hoy en día? ¿Qué urge que se pongan en la mesa del debate? Bueno, creo que hay muchos temas, creo que la agronomía es lo suficientemente amplia, y bueno, precisamente para ello se han organizado conferencias con invitados externos a la facultad, e inclusive en las mismas conferencias y simposios se han incluido investigadores que están en estos temas más específicos relacionados, y se van a armar mesas de debate, simposios, donde se ponga en tela de juicio cuáles serían los temas principales que debería trabajar la facultad, digamos, como continuidad y como temas emergentes dentro de la agronomía y de la veterinaria. Y a tu criterio o al criterio del conjunto, ¿cuáles podrían ser esos dos o tres temas que podríamos estar mencionando? El tema, por ejemplo, del avance del monocultivo, o en la contaminación, los agrotóxicos, son temas que están muy en boga hoy, ¿podrían ser algunos de los temas de debate? Esa temática que vos acabas de mencionar, planteada desde una mirada de modelos productivos, de sistemas productivos, es uno de los temas que se va a abordar a partir de un invitado, que es el doctor Walter Penge, él es especialista en la temática de agroecología, y para nosotros como facultad, como unidad académica, este tema está siendo un tema que, si bien, digamos, no es reciente, pero que a nivel local está cobrando cada vez más presencia, más abordaje, más abordaje y también más interés por avanzar en eso, tanto desde el punto de vista de la investigación, como sería la temática de las jornadas, sino también en lo referido a las currículas de las carreras de grado y de posgrado que ofrecemos también. Así es que esa va a ser una temática que va a estar abordada en el marco de esta jornada. Otros especialistas que van a venir a participar también, algunos van a disertar sobre enfermedades emergentes relacionadas con zoonosis, que se consideró también que era un tema desde el punto de vista de la salud pública de interés y actual. Otro tema va a ser el abordaje sobre las malezas resistentes, que en los sistemas de producción actuales está siendo un tema también de mucho interés. Así es que sí, vamos a tratar de abordar algunas temáticas como las que te acabo de mencionar. Pablo, vos que estás en la medicina veterinaria, ¿qué es importante destacar respecto del presente de esta disciplina que se dicta en la Universidad Nacional de Río Cuarto y que convoca esta carrera tan convocante, de no solamente a gente que la elige, que es de Río Cuarto y de la zona, sino también del país, incluso del extranjero? Bueno, un poco como para unir, digamos, la convocatoria que tiene la carrera de medicina veterinaria, junto con un problema que, o sea, como para definirlo de una manera muy burda, digamos, que se ve reflejado en los trabajos y en las charlas, es el tema de una sola salud. Hace tiempo se está hablando de una sola salud, del animal, el propietario o el productor y el medio ambiente, y creo que eso engloba todas las problemáticas de una manera muy burda, como te digo, de la medicina veterinaria y también de la agronomía. Bien, bueno, es lo que nos da un pantallazo, una pauta, ¿no?, de cuáles son los temas, los ejes del debate que se proponen los especialistas, los profesionales, los que están de una u otra manera ligados a la investigación y que se van a ser presentes, ¿no?, en esta propuesta, esta séptima jornada. ¿cuál es la actualidad de la ciencia y la tecnología en agronomía veterinaria y que se va a ver ahí plasmada? Bueno, en la actualidad están vigentes alrededor de 80 proyectos de investigación entre ambas carreras que ofrece nuestra unidad académica. están en etapa de finalización porque estamos justamente en un periodo de una nueva presentación a una, digamos, en una etapa de presentación a una nueva convocatoria que hace la CECID de nuestra universidad. Es así que, entonces, estamos en una etapa de cierre de proyectos anteriores y de preparación y de elaboración de nuevas ideas o líneas de investigación para los próximos tres años que vienen. Como para eso ir cerrando, ¿quiénes pueden participar de esta instancia y qué tienen que hacer? Están todos invitados a participar, toda la comunidad universitaria y extrauniversitaria, toda la comunidad en general. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente enviar un correo al correo de la jornada, jornada C y T FAB, ahí ya van a quedar inscriptos, las inscripciones sin cargo, por supuesto, y bueno, los esperamos a todos para que vean todo lo que se presente en póster, lo que se presenta de manera oral y puedan participar de todos los talleres, discusiones, simposios que están organizados en este día y medio. Como para cerrar, ¿qué se espera lograr con esta nueva jornada? Bueno, lo que esperamos es que la comunidad de la facultad participe, que podamos socializar estos resultados, esta síntesis de la producción científica y técnica de nuestra unidad académica, que esta jornada y media se convierta en una instancia de reflexión porque vamos a escuchar visiones de diferentes referentes de organismos de ciencia y técnica del país, también vamos a estar analizando la visión más local, cuáles son los desafíos y las oportunidades de la ciencia y la técnica en nuestra facultad. Por lo tanto, bueno, esperamos que, digamos, lo que hemos organizado con un conjunto de docentes y estudiantes que han estado participando, armando esta organización, es eso, ¿no? Que estas jornadas sirven para poner sobre la mesa lo hecho y también para analizar y reflexionar acerca del futuro en materia científica y tecnología. Gracias, Carmen, gracias, Pablo, Ezequiel, gracias por haberse acercado hasta aquí, compartir, contarnos, explicarnos en qué van a consistir estas setimas jornadas. Gracias. Muchas gracias. Bien.